Hola, Vicky, el nombre es Rara, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Victoria, Toby, Tchoco, Tchoco, Tchoco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Toby? ¿Viste? ¿Toby? 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 ¿Picky? ¿Picky? Bueno, como ustedes ya pudieron ver, que Vicky, si la dejamos sola, es súper calladita. No más, cuando yo regreso, ella empieza a hablar. ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito lorito! ¡Ese es el lorito más bonito! ¿Vicky? Baila, 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 baila. Bueno, aquí atrás de cámara, ya está bailando el llaco. Y Vicky ya va a estar celosa. ¡Baila, Vicky! ¡Baila, baila, 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 baila! Aquí está el llaco y el otro. Y ya pues ya está bailando. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¿Vicky? 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 ¿Estás celosa? Diles bye. 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 Diles bye a las chicas y a los chicos. Bueno, mis Vicky lovers. Si por primera vez estás en este canal, pues te doy la bienvenida. Te invito a que te suscribas, que eso es gratis. Que actives la campanita para que no te pierdas las notificaciones de siempre que Vicky está en vivo o subimos un video. Y también te invito a que pases al canal de Yaco. Por aquí abajito te lo voy a dejar. Pasa al canal de Yaco. Estamos haciendo una rifa de 100 dólares. Que estamos muy pronto a ya dar a conocer el ganador. Pero todavía tienes tiempo para que pases por allá. Te suscribes al canal de Vicky. Y por supuesto al de Yaco. Deja tu comentario en el video que es de la rifa. Ahí lo vas a encontrar. El título es pues el video de la rifa. Y por supuesto en ese video deja un comentario diciendo que eres un Yaco Lovel y que quieres participar. Y así vamos a incluir tu nombre el día de la rifa. Así es que mi gente hermosa. Gracias por estar con nosotros. Y les deseamos que pasen un bonito fin de semana. Por supuesto al lado de estas peluchentos. Miren a Yaco. Miren a Yaco. Así es que nos vemos a la próxima. Bye. Diles bye Yaco. Diles bye. Bye. Victoria, diles bye. No te vayas a agarrar con la puerta. Ay. Ok, pues no nos vamos. No nos vamos. Porque estás celosa. Estás celosa porque yo tengo a Yaco. Dice que ¿cómo se me ocurre? No llores. No agarró. No agarró. No agarró. No agarró. Pobrecita. ¿Por qué estás celosa? No agarró. No agarró. ¿Quién? ¿Quién fue? Ahora no fue papá. Ahora fue mamá. ¿Sí? ¿Quién fue? Chala patita. ¿Quién hizo llorar a Vicky? ¿Quién hizo llorar afuera? ¿Usted quiere ir afuera? Pero ahí están las águilas y se la van a comer. No podemos ir afuera. Echa la patita tú. Echa la patita. ¿Quieres venir con mamá? No, afuera no. Está oscuro. En la mañanita la voy a llevar afuera. En la mañanita vamos a ir afuera. ¡Uf! ¡Reba! ¡Uf! ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Llegó tu príncipe. Llegó tu príncipe. Ya no quiero estar... Ya no quiso estar conmigo y se fue. Se voló a tus brazos, Vicky. Voló a tus brazos tu príncipe. ¿Vicky? ¿Victoria? ¡Vai! ¡Vai! ¡Depide el video! ¡Vai! ¡Vai! ¡Deles, ¡Vai! 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 Que ternurita, que ternurita, que ternurita, ay que ternurita, ay que ternurita eres Vicky. Ay, chiquita hermosa, ay chiquita hermosa, ay chiquita hermosa. ¿Cómo te dice Yaco? Ay, chiquita hermosa, te dice Yaco. Ya la perdimos, olviden eso, ya la perdimos. Derretí de los brazos de Yaco, derretí de los pies de Yaco, a los pies de Yaco. Bueno, eso y mucho más encontrarás en este canal. Pásate aquí abajito, hay muchos videos que te van a interesar, donde yo te muestro cómo le hemos hecho para que Vicky aprenda a hablar tanto. Qué comida le damos, cómo la bañamos, qué le ponemos en el agua y también te comparto cuando la llevamos al veterinario, a limarle su pico, a limarle sus uñas. Y bueno, eso y mucho más les compartimos en este canal y por supuesto en el canal de Yaco también. Ah, y también, si no conoces a Vicky, déjame contarte que ella es una lorita que tiene 13 años y sabe hablar muchísimas palabras y es bien tóxica también. A veces ríe, a veces llora, a veces te manda besos, pero a veces te puede decir una mala palabra. Así es lo mismo con Yaco, bien tóxica. Deja que Yaco la abrace, que diga, no, que la abrace, que la acaricie, que le haga piojitos, pero de repente va y lo ataca. Así es que en este canal vas a encontrar de todo. Aquí te vas a reír muchísimo con las ocurrencias de Vicky. Y bueno, esto fue todo por ahora. Nos vemos a la próxima.